¡Suscríbete al canal! Un poco más, sí. Todo el rato, ¿no? Él cuando encara, parece que es facilidad. Parece que él corre de puntillas, ¿no? Cinta, se va. Y en este caso, él ha levantado la cabeza para centrar. Y Zongo no venía. Por eso optó por triplar otra vez. Y ahí sí que perdió cualquier opción de remate. Ahí viene a Zongo, también con algún problema fue el jugador que saltó con Jason Murillo. Y vamos a ver lo que ha ocurrido. Un choque cabeza con cabeza. Lo que duele es eso, ¿eh? Y qué peligroso es, ¿eh? Sí. Qué peligroso es porque toca en la sien, en la parte... Bueno, este Jason Murillo no sé yo si va a poder seguir, ¿eh? Porque se le ve absolutamente mareado. Tienen que entrar los miembros de la Cruz Roja con la camilla para llevarse al colombiano. Fíjate que hace algunos años se hablaba de jugar con aquella protección, ¿no? Sí. Se especuló porque un balón aéreo donde dos tíos de ochenta y tantos kilos van a rematar de cabeza por el mismo balón. Lo nomás es que pase algo, ¿no? Muchas veces no pasa más porque el destino, la suerte hace que nos pase. Pero cualquier balón aéreo, los que dos disputan el... Cambio, ¿eh? Sí, no puede. No puede. Cambio. No va a poder seguir... No va a poder continuar Jason Murillo. Y ahí Zongo acabando de sprintar, de ponerse de nuevo. A punto para entrar al campo, pues va a ser el tercero y definitivo.